Muy buenas tardes, ahí va, ahí va recuperándose todavía del Rocío con muchas ganas de fiesta porque empezó nuestra feria el viernes, se va a alargar durante toda la semana y la portada que decirte, unos arcos preciosos de la mezquita, más de 140 metros de largo, 45 de alto aquí no falta casi nadie, aunque el lunes siempre suele ser un día un poco tranquilito pero, pero, hemos pillado a los vecinos de Fuente Palmera, la asociación de mayores de Fuente Palmera que está celebrando una semana también muy especial, y la han querido finalizar, como no, en la feria voy a acercarme por aquí, porque ustedes se lo están pasando, venga para acá, que me han dicho que usted es el más joven de toda la expedición ¿Cuántos años tiene, va? ¿Cuántos años tienes? 81 ¿Y su señora cuántos? 79 Y están los dos guapísimos, joventísimos, a que la feria haya venida Es que siempre, que vale, vale No han parado de comer, no han parado de bailar ¿Esta noche qué pasa? ¿A qué hora vamos a fichar? Esta noche cero Se abre la vía Esta noche no, porque aquí va a seguir la marcha durante muchos días Con novedades importantes, este año se puede aparcar el coche muy cerquita de donde nos encontramos Si dejamos el coche un día, son 6 euros, si lo dejamos toda la feria, 50 Y las casetas también, Córdoba quiere ser capital europea de la cultura Y hemos encontrado un rasgo muy distintivo en muchas casetas, pintadas en blanco y en azul Y yo tenía por aquí una mujer El coro de la alegría de la viñuela Nos acompaña también bajo los arcos de la mezquita Vamos a escucharnos un poquito si te parece, Modesto Buena Romero, la noche cordobesa Buena Romero